Atención, subí el volumen, ya está, castigo para amor propio. Debo querer estar con nosotras en amor propio. A nosotras también nos gustaría. Para participar en lo único que tenés que hacer es mandar tu video por mail de escena de un cine. El personaje es de una amiga o amigo de Delphi, mi personaje a quien le cuento lo que me está pasando. No importa de qué parte del país seas, si quedas elegido, la producción te da dos pasajes para vos y una acompañante y una noche de hotel para que vengas a grabar con vosotras. El castigo es tanto para una chica como para un chico. Y el ganador se anunció la semana del 25 de febrero. Esperamos tu video.